Soy Chanel y desde pequeñita veía el festival de Eurovisión y ahora mismo no me puedo creer que esté a un pasito. Los primeros recuerdos que tengo viendo Eurovisión son con mi familia, viendo la gala, cenando todos juntos y rezando, rezando los dedos para que le diera los 12 points a Spain. Si yo pudiera decirle algo a esa Chanel de seis años, le diría que no pierda su rumbo, que el trabajo es esencial, pero que siga soñando porque los sueños se hacen realidad. El festival de Eurovisiones es uno de los festivales más grandes del mundo, entonces me da muchísimo respeto, pero soy una persona con mucha ilusión, entonces me encantaría poder subirme a ese escenario, que toda Europa y todo el mundo bailara con slow-mo. Que la gente cuando escuchara esta canción se pusiera su corona, se sintiera diva, divo, dive, y fuera para la calle para romper corazones, que se levanten, que bailen, que gocen. Desde que se publicó slow-mo, todos los comentarios son positivos, son de ¡guau, qué bomba! Así que es bueno, ¿no? O sea, que el primer feedback sea ese, sea positivo, creo que es guay. Lo que se ha venido en el Benidorm Fest ha sido muy heavy, pero que es que lo que se va a venir en Turín va a ser de explotar cabezas, vais a flipar. Lo vamos a servir bien de juguito de mango y vamos a disfrutar todo. O sea, que va a ser... Candela. ¡Aplausos! ¡Llegó la mami, la reina, la dura, una bucari! El mundo está loco con este party, si tengo un problema no voy a estar ahí. Le vuelvo loquito a todos los daddy, pues siempre primero, nunca second day. Apenas hago doom-doom con mi boom-boom y le tengo dando zoom-zoom a Miami. Y no se confundan, señores y señores, siempre estoy ready. Para romper cadera, romper corazones, solo existe una. No hay imitaciones y si aún no me cree, pues me toca mostrárselo. ¡Soy campeona, mayor, mayor, mayor. ¡Pueso ja, mayor, mayor! ¡H생 physique, zustани! ¡Hor Curtis, grille, mayor, mayor! ¡Muy a bajarlo hasta el suelo, lo, 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 lo. ¡H Benjamin,익 masa y cũng se ha angesido! ¡Tri de su, loco! ¡Soy campeona, tor disputes! Te gusta todo lo que tengo, tendrsela. Júbeme, gozé, te di. Cuando la prendo hasta el fin, yo no me tengo. The case of my cool, la-la. Por tu salvaje, na-na-na. Make it go like pa-pa-pa-pa. Like pa-pa-pa-pa-pa. Y no se confunda. Y no se confunda. Si tú eres el amor, yo siempre estoy ready. Pa' romper cadera, romper corazones. Solo existe una. No oye imitaciones. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Si que video, watch it slow-mo. Put a hip cut in, but you want more. Voy a bajarlo hasta el suelo. If the way she could put this embo. It's why it's too loco. Si que video, watch it slow-mo, mo, mo. Y si aún no me crees, pues me loco. No se confunda. Si tú eres el amor, yo siempre estoy ready. ¡Sí! ¡Yo siempre estoy ready! ¡Oh! Solo es inte una Levitación Y si aún no me quito me toca mucho ¡I'mma show you how to do it! What do you feel more? More, more, more Keep doing it One more, 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 more Love, 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 love What do you feel more? I feel more Me parece esto un sueño porque Benidorm Fest me cayó como un regalo del cielo De decir, ok, esto está pasando y está pasando de verdad Es que está siendo una aventura súper loca Con mucho trabajo, pero con un montón de ganas O sea, por todas que tenemos que ir a Turín